¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más no sé No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Más no sé 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 No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Pero de ti me enamoré. Gracias por ver el video.